¿Quién va a ser rubiado? Muy lentas pasan las horas, duele mucho tu recuerdo No acepto que ya te has ido, mas nuestro amor sigue viviendo Te pienso y lloro a solas, siento morirme en silencio Y aunque las noches me ahogan, tú eres mi más hermoso sueño Y duele tanto que quema por dentro y es tan triste escuchar al viento Decir que no volverás, que ya no regresarás Y el esfuerzo que hoy estoy haciendo es para que sepas Que aún te quiero, que siempre estarás aquí en mi pecho Y si me ves llorar, me ves perdido, solo soy uno más que ha caído Mi corazón grita, aún sigo vivo Y ahora dejo un espacio al lado mío Para que vengas y en mis sueños duermas otra vez conmigo Cuando te pida que me abrace fuerte, no me vayas a soltar Es porque ya está amaneciendo y me tengo que despertar Y no quiero despertar Fríos ventrán que me harán recordar Que una tarde lluvia, que una tarde lluviosa miraba tu rostro brillar No queda más que esperar la noche llegar Y quiero que tú sepas que desde que tú aquí no estás Ahora dejo un espacio al lado mío Para que vengas y en mis sueños duermas otra vez conmigo Cuando te pida que me abraces fuerte, no me vayas a soltar Es porque ya está amaneciendo Es porque ya está amaneciendo y no quiero despertar Y no quiero despertar Es porque ya está amaneciendo y no quiero despertar